nos vemos en el próximo vídeo Aquí estamos con miliche, ¿verdad? ¿Así lo ponemos, verdad? Sí, sí, claro. En el chorizo, en el chorizo. Sí, sí, estamos contando el chorizo. Se hizo ayer que quieren para Guadalajara. Se necesita mil quinientos bolitas. Mil quinientos bolitas, aquí se va a quedar toda la tarde contándole. Ah, mil quinientos pesos, ¿no, hombre? De más. Luego vamos a venir porque desde hace mucho tiempo yo he querido grabar que hacen chicharrones. Yo a eso voy a venir después, ¿eh? ¿Eh? ¡Cuando guste! Ándale, pues.